Gonzalo Fio On Travel compartiendo con ustedes músicas, canciones y historias tienen acá justo abajo el enlace para poder cargar la canción es un demo, es un parte del proyecto Gonzalo Fio On Travel y va a estar muy pronto en el álbum que va a salir este año hasta pronto, hasta pronto nos vemos en el próximo video chao y todo lo que ya te da cuando no esperas nada que te haga soñar a veces sentí vivir otra vida a veces perdí identidad a veces sentí que estaba perdido que se descarta y ahora y ahora me estoy consumiendo y ahora no puedo avanzar y ahora me estoy consumiendo y ahora me estoy consumiendo y ahora no puedo avanzar y ahora me estoy consumiendo y ahora me estoy consumiendo y ahora marine y ahora me estoy y ahora me estoy garden quien doublo y ahora me estoy feliz